hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal yo soy naida gente y hoy vamos a hacer una partida rápida a ver qué tal senordomia me he cambiado el icónico antes tenía sombra y ahora me he puesto a ase y vamos a ver qué personaje vamos a elegir mientras busca partida bueno no vamos directamente a la partida para no sé para qué hablo me gustaría que me aconsejarais de skins porque de hecho voy a coger la guau voy a coger a diva lo siento pero diva está mediante partida gente uff no sé yo bueno vamos a terminarla siempre podemos ayudar al equipo a este equipo a ver qué tal guay que no lo había visto yo este que no había visto yo el equipo este vale aquí creo que no tenía que haberme tirado para adelante me equivoca de lado me equivoca de lado gente no no se están kamikazes como yo que es que voy ahí a lo loco no me he dado cuenta gente claro es que es el mapa de los más nuevos y también por lo noto un poco más vale ok ok vale es que no es que no puedo es que no puedo es que no puedo es que no es que no bueno el el genji es de hecho es el único personaje que no lo he tocado vale vale vamos a darle asesinato doble de pura chorra vale ven aquí dónde está se me ha ido aquí fuera de hecho estaba por aquí no mira la está aquí está ahí estaba ahí hablando vale me voy me voy me retiro un poco nada me han dado no de verdad que me da me va a dar me va a dar vale 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 ok mira aún hemos ganado seis bueno vamos a lo merecen estos dos vale vamos a ver si yo creo que la jugada destacada sí que lo ha hecho vamos a seguir bueno 71 gente nivel 71 es que no directamente voy a verlo y vamos a ver cuál era el 71 vale ok mira me queda bien poquito para estar ya aquí quiero tengo unas ganas de tener esta de kiriko que no lo sabe nadie ya hemos completado esta esta la tenemos y vamos al último la habéis completado vosotros gente yo la verdad entre el trabajo y cuando me pongo me pongo simplemente la mayoría para grabar con vosotros vale venga que personaje elijo de hecho me apetece mucho un una mercy hacia tiempo que no cogía a mercy yo de seguido así que la cojo a veces pero no la suelo coger a ver ah bueno no pasa nada venga de hecho a ver como me gusta no es que de hecho me gusta más esta me gusta mucho la mercy pero tiene muy buenas skins eh tanto diva como mercy tienen unas skins preciosas gente vean yo te potencio te potencio ahí ahí todos oh este el yunkrat vale vamos a saludar te lo agradezco ahí jeje hola vamos a ver que tal se nos da este justo a tu lado madre mía se la ha llevado todo la simetra vale simetra es bueno en este campo eh gente yo cubro yo cubro socorrito es que no puedo watch es que no puedo porque se me ha ido para allá bueno la primera muerte al canto es que he ido he intentado ir pero no no he podido es que vale vale vamos a ver que tal es que está un poco complicado eh a ver te voy a ayudar vale es que a ver los los compañeros si vienen voy a voy a venir aquí un poco no me he metido aquí me he metido aquí no quiero meterme aquí no quiero meterme aquí vale es que no puedo es que te me has ido para allá hijo mío es que no es que ni me van a dejar resucitarlo es que para que se me va para allá que rabia no me tenía que haberlo hecho pienso lo pienso después debo volver a mi puesto lo pienso después gente me pasa todavía me queda coger las tácticas porque sí lo admito me cuesta eso vale estamos aquí te voy a proteger aquí es que claro no nos tenemos que poner ni tan delante ni tan detrás es que no puedo es que lo siento pero no puedo yo te protejo tú dale no es que no es que no puedo ahí vale seguimos seguimos venga las simetras sí la simetra sí que me ha hecho me ha hecho más caso a ver vamos ganando vamos ganando hay que moverse gente hay que moverse un poco nos ponemos aquí de hecho yo me voy a quedar aquí para proteger a mi equipo y necesitamos movernos gente si no no va ahí a ver compañera compañera vamos a ver ahí y ahora te resucito vale ven aquí ven aquí ven aquí por favor no me digas que está con la pelea de este y aún ahí lo dejo lo dejo lo siento no puedo socorro socorro bueno por lo menos cuántas hemos hecho resucitados uno con pistola bueno no no está tan mal pero tenemos que seguir gente no podemos dejarlo aunque si no nos ganan ya que vienen para acá venga necesitamos salir de aquí vale la simetra está allí pero es que no puedo ir para allá gente no puedo ir para allá es que tengo que estar protegiéndolo es que si no no puedo tengo que irme tengo que irme tengo que irme tengo que irme la ramatra es que es difícil es difícil ser una merci con con justamente con moira a ver me ah que me la ha quitado cachis me la ha quitado a mi vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí donde está están todos bien no vale amplificamos amplificamos vale a ver si se me ha ido para allá vale aquí ok vale vamos bastante bien es que no me quiero exponer es que se 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 ponen todos vale ahí vamos 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 ahí estamos ven aquí ven aquí ahí estamos no no socorro socorrito socorrito dios no sé ni cómo me la he salvado no sé ni cómo me la he salvado vale dios no puedo gente no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo se han metido todos ahí nos hemos metido todos es que no no se puede ni ni aún queriéndolo venga a ver recuperación completa venga vamos venga si quieres te potencio mientras tonto a ver lo bueno de ser Messi es justamente que te te llevan bueno se me ha ido para allá es que te me has ido muchacho ay socorro socorro socorrito 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 donde vas tú tan bonito socorrito me quiero ir de aquí ay el rabatra me está dando un posaquillo bueno por lo menos le hemos resucitado a nuestro compañero bueno acaba de morir ahora nuestro compañero no pasa nada mientras tengamos la ventaja a mi es suficiente de hecho porque ha aparecido aquí tan bajo a ver ven para acá ven para acá así corremos a ver déjame que si no no me puedo vale vale no mierda me la han matado vale ahí simetra vale ahí vale aquí ok vamos bastante bien ok vale bien vas bien a ti aquí no vayas no vayas dios dios socorrito 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 no puedo tanto socorro madre mía perdonadme gente esto es para contar cuantas veces digo socorro ay no pasa nada 12 vale 12 asistencias bien vale bastante bien hemos matado a 4 nosotros mismos a ver vamos a venir por aquí porque están por ahí dios dios a ver a ver si vengo por aquí 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 no ha pasado nada no ha pasado nada madre mía que torpe que torpe que torpe que torpe que torpe yo dios 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 me lo he llevado me lo he llevado 6 eh aquí aquí la merci madre mía gente de verdad yo sola gente si no os aduléis vosotros mismos no sé quién os va a adular venga a ver vamos a ver dónde están mis compañeros ahí uy el Ramatra uy el Ramatra es que mi equipo está ahí venga que te ayudo ahí estupendo eh después no quejarse que yo soy una buena una buena compañera ahí ahí venga venga uy 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 que me matan venga yo os protejo yo os protejo a ver tú ven aquí que te de vale y aquí también vale vamos ya está no me digas que necesitas sanación eh vale que te estoy apoyando dios no me lo puedo creer vale si me da ahí ah no me ha dejado no me ha dejado resucitarlo ven aquí ven aquí vale nos ha dejado el este vale vale mi equipo la protejo vale GG eh 15 asistencias la simetra ha sido muy buena mira la mira la la simetra ha sido muy buena si señor ha sido muy buena y claro tiene a quien le protegía también ahí estaba yo para protegerla eh en esos momentos también estaba yo haciendo mi ulti ok pues gente aquí una mercy novata pero mercy de hecho a ver oh dale duro a ver es un gesto pues lo voy a equipar ahí está de hecho creo que tengo ahora mismo la skin está puesta ahí 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 vale pues vamos camino a los 80 gente a ver tenemos algo que nos ha si míralo a ver cuál es el momento destacado bueno he hecho aquí varios momentos que bastante bastante bien esto lo subiré en forma de sword vamos a ver qué tal a ver yo no sé cómo va esto esta mercy es preciosa gente pero con las skins que tienen son la caña ah vale cuando le he salvado aquí al compañero y me he ido he dicho a ver he fallado ese y después he tirado al otro y ya vale pues creo que para ser una mercy creo que está bastante decente así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por ver el vídeo de verdad muchísimas muchísimas gracias ya vamos rumbo a los 400 night lovers aquí en el canal bueno night de aquí y yo me despido nos vemos en el próximo vídeo y me despido con un chao chao y yo me despido de la próxima y yo me despido de la próxima y yo me despido de la próxima